Por favor, ¿me pone una caña? ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Estoy aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Coña! ¡Quiero una caña! ¡Caña! ¡Caña! ¡No puedo más! ¡Es que no hay forma de que un camarero te atiende en Euskadi! Es que no sabes lo que hay que hacer. Voy a utilizar el baño sin consumir nada. A ver, ¿qué vas a tomar, campeón?